Justo hoy que el presidente de la república tiene su primer encuentro en el extranjero y precisamente con el presidente de los Estados Unidos, como si se tratara de un regalo para nuestro país por la visita, las autoridades americanas capturan en Florida al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de apropiarse de miles de millones de pesos en agravio de su propio estado, del estado que el señor priista gobernaba. Después de la detención del ex gobernador priista, el PRI emite un comunicado para deslindarse de este asunto y asegurar que el partido no va a encubrir a quien haya cometido corrupción bajo la bandera de su partido. Esto definitivamente es de los últimos suspiros de vida que está dando este partido, que ya de por sí se encontraba agonizante ante los ojos de todos los votantes en México. Este hecho viene a recordarnos, a recordarle a todo México la escoria de la que está hecha el Partido Revolucionario Institucional. Después de haber terminado su mandato en 2016, Duarte se mudó a Estados Unidos mientras que en su estado era acusado de diversos delitos relacionados con recursos económicos de su estado. El actual gobernador aseguró que había un desvío de 1.200 millones de pesos del erario estatal. Cabe mencionar que la Fiscalía General de la República tiene abiertas 10 causas penales contra Duarte y además le han sido incautados al menos 10 inmuebles. Duarte cuenta con órdenes de aprehensión en México, así como una ficha roja de la Interpol para buscarlo en 190 países. El 30 de mayo del 2019, Duarte fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional por haber violado los estatutos del partido o porque no les dio parte del dinero que se robó. Además de las denuncias de corrupción, el político también ha sido acusado de desviar 79 millones de pesos de la nómina estatal para entregárselos al Comité Directivo Estatal del PRI. Cosa que este partido no menciona en la carta que emite el día de hoy, deslindándose de la captura de su militante. Por su parte, Santiago Nieto Castillo celebró la detención de Duarte y felicitó al canciller Marcelo Ebrard por el proceso de extradición. Esta captura viene a solidificar más todavía el argumento firme de este gobierno de que el que la hace la paga. Todavía son muchos los exfuncionarios que irán cayendo poco a poco ante el peso de la ley por haber cometido actos que atentaron contra los recursos de sus estados, de la federación, pero sobre todo de todo el pueblo. Vamos a sentarnos y ver cómo poco a poco en México se va haciendo justicia. Chismosillo de la política, no olvides que yo pongo el chisme y tú pones la compartida. Para las noticias como son, Luis Salazar. Ya me voy. ¡Gracias!